Pase lo que pase, Sporting Hoy tocó a mí, hoy que no podía venir Lora, vine yo Son el mejor grupo que he tenido en mi vida Han despertado a un gigante dormido Extremadamente orgulloso de como todos los aquí presentes Habéis llevado la camiseta de este club ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Muchas gracias, eh ¡Sin portero! ¡Sí, partero! ¡¿Algo?! ¡Felicidades! Nuestro estado anímico mañana depende de 11 jugadores ¡Muchas partidas! Aquí, de aquí, venimos de aquí, porque tengo un amigo muy hermano mío que es del Sporting y yo la apoyo siempre a él. ¡Muchas partidas! ¡Muchas partidas! ¡Muchas partidas! ¡Muchas partidas! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! 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 ¡Ya te quiero! ¡Un tecimiento! ¡Yo puedo parar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te queremos! ¡Te adoramos! ¡Ya es vos! ¡Y te pico! ¡Vamos! 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 Estuve en el recibimiento, estuve en el entrenamiento, en la ida, en la vuelta, en todos lados. Sin voz, sin alma, sin todo, pero aquí estoy. Lo prometí, ¿eh? En Barcelona, en Cornellà. Pase lo que pase, Sporting. ¡Vamos! ¡Orgullo! ¡Vamos! ¡Estamos con vosotros! ¡Vamos! ¡Es el Insight! ¡Es el Insight! Esto es el Insight. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¡Desde Cornellà, el Insight! ¡Cuidado con el Insight! ¡Vamos a confiar! ¡Con la Marihuana! ¡Hoy toco a disfrutar con la Marihuana! ¡Hoy toco a mí! ¡Hoy que no podía venir Rora! ¡Vine yo! ¡Cambiamos un poco! ¡Eh! ¡Soy la afición mejor de España! ¡Desde Berlín! ¡Copenhague! ¡Desde el año 90! ¡Ninguno! ¡Estamos solo en este tío! ¡Venir aquí! ¡Venimos! ¡Ganamos! ¡Y mañana para Berlín! ¡Venimos de Quiroz! ¡De Calpe! ¡De vacaciones! ¡Quiroz a tope! ¡Es el Insight! ¡De Carabaco de la Cruz! ¡Pero por esto! ¡Y aquí! ¡Desalón! ¡Pero originario de Perlora! ¡Ganada! ¡No sé qué decites ya! ¡Venimos aquí a Barcelona! ¡Da igual! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Arrow! ¡Conca! ¡Venda! Él es mucho más frizz que enilda... ¡Vamooooooos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!